¡Hola amigos del canal Para Estudiar! Con Ricardo vamos a hacer la gráfica de la función trigonométrica menos 2 seno de x. Gente linda, lo que es importante es que conozcas cómo es la gráfica del seno de x, ¿no? A ver, lo vamos a hacer acá. Acordate que en el primer giro vos tenés cuatro cuadrantes. El primer cuadrante va de 0 a 90 grados, que es pi sobre 2. Yo lo voy a hacer en radianes, pero te voy a contar cómo son los ángulos en grados. En el segundo cuadrante vas de pi sobre 2, que es 90 grados, a pi, que es 180 grados. En el tercer cuadrante vas de 180 grados a 270 grados, o sea, de pi a 3 medios pi. Y en el último cuadrante vas de 270 grados a 360 grados, o sea, de 3 medios pi a 2 pi. Bueno, a ver, dicho esto de los cuadrantes, ahí lo estoy anotando, venía. Ahí están los cuadrantes. ¿Cómo se comporta la función seno de x? La función seno de x tiene un máximo que es de 1 y un mínimo que es de menos 1. Bueno, en el primer cuadrante pasa de 0 al máximo, que es 1. En el segundo cuadrante de 1 vuelve a 0, luego cambia de signo, pasa al valor mínimo, menos 1, y en el último cuadrante, lo levanto por acá, vuelve nuevamente a 0. Este es el comportamiento de la función seno de x. Y fíjate, el primer cuadrante pasa de 0 a 1, segundo cuadrante de 1 a 0, tercer cuadrante de 0 a menos 1, y en el último cuadrante de menos 1 a 0. Por supuesto que es una función periódica, o sea que esto se repite para todos los valores de x que vos quieras imaginarte. Bueno, a ver, lo repetimos en grados y en radianes, acá tenemos 90 grados o pi sobre 2, acá tenemos 180 grados o pi en radianes, acá tenemos 270 grados o 3 medios de pi en radianes, y acá tenemos 360 grados o 2 pi en radianes. Mirá, en primer lugar, esta función tiene un signo menos, y además tiene una amplitud de 2. La amplitud siempre positiva, no me diga menos 2, la amplitud es 2. Entonces, quiere decir que la función seno menos 2 seno de x va a ir entre un valor máximo de menos 2 y un valor mínimo de 2, ¿se entiende? Porque claro, si vos a este valor 1 lo multiplicás por menos 2, te va a dar menos 2, te va a dar por acá. Si a este valor que es de menos 1 lo multiplicás por menos 2, te va a dar más 2, te va a dar por acá. Bueno, hagámoslo, a ver. En primer lugar, yo voy a separarme, como te había hecho recién, los cuadrantes, ¿viste? Yo lo hago a ojo, pero bueno. Ahí tenemos 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Después podés ir dibujando, ¿no? Te marcas acá en el eje y, el eje x. Te marcas un máximo, en este caso de 2, y un mínimo de menos 2. Ahí me lo marqué, menos 2. Bueno, acordate que vamos a ir con el signo cambiado, O sea, que en lugar de subir al máximo, vamos a bajar al mínimo, ¿eh? Porque claro, cuando el 0 de x vale 1 multiplicado por menos 2, te da menos 2. Se viene por acá. O sea, que va a ser así, fíjate. De 0 parte al mínimo en el primer cuadrante. Luego vuelve a 0. Luego tendrá que ir al máximo, que es este, ¿ves? Si al menos 1 lo multiplicás por menos 2, te va a dar más 2. Y luego vuelve de nuevo a 0. Vamos a anotar los valores de x. Acá tenemos pi sobre 2, o sea, 90 grados. Acá tenemos pi, o sea, 180 grados. Acá tenemos 3 medios pi, o sea, 270 grados. Y acá tenemos 2 pi. Claro que vos podés seguir dibujando esto, todo lo que quieras, porque es una función periódica. Permitime borrar aquí este gráfico que hice, para mostrarte. Vamos a ampliar un poquito más el eje de las x. Y para mostrarte cómo sería seguir incluyendo cuadrantes aquí, ¿no? Vamos a poner el 2 y el menos 2. Bueno, suponente que hagamos otro, como tú, bueno, yo creo que lo que me entra acá, ¿no? En la pizarra. Bueno, acá fíjate que estamos en 2 pi. Vamos, estamos en 0, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir al mínimo. Bueno, si querés trabajar en radiales, trabajá con fracciones, ¿viste? Porque cada cuadrante mide 1 medio de pi. Mide 1 medio de pi cada cuadrante. O sea, que a 2 pi hay que sumarle 1 medio de pi. Bueno, entonces, claro, para poder sumar hagamos cuenta de fracciones, ¿viste? En lugar de 2, digamos, 4 medios. 4 medios más 1 medio son 5 medios. 5 medios de pi hay acá. Si le sumamos 1 medio, nos vamos a 6 medios de pi. Pero 6 medios de pi no lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir como 6 dividido 2, que es 3, 3 pi es acá. Bueno, si a 6 medios le sumamos 1 medio, nos vamos a ir a 7 medios de pi. Y así sucesivamente. Si llegas a 8 medios de pi, 8 dividido 2 es 4, 4 pi es 5. Lo mismo para el semieje negativo de las x. Si agregas aquí otro cuadrante, nos vamos a ir, ¿de dónde? Vamos a ir al máximo. Acá tenemos menos pi sobre 2. Y si agregamos otro cuadrante más, nos vamos a ir a 0. Y acá tenés menos pi. Y así sucesivamente le vamos restando a menos pi sobre 2, a menos pi. Le restamos menos 1 medio pi, nos va a dar menos 3 medios pi. Si le restamos menos 1 medio pi, nos va a dar menos 2 pi. Y así seguís colocando valores en el semieje negativo. Gente linda, espero que os haya sido claro, espero que os haya sido útil. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!